El martes 31 de agosto vamos a realizar a las 20 horas en un remate 100% virtual. El segundo remate denominado Tradición y Función de la familia Sanguinete y Gallinal, de Guillermo Sanguinete y Gallinal. La oferta está compuesta por 26 criollos de Pedrigue, entrando un potrillo seleccionado, Obero, cumpliendo los 3 años. Después hay yeguas de andar con esmerada doma, muchas entrenadas para pruebas de rienda, para paleteadas y muchas hechas en el trabajo en el campo. Y hay muchas yeguas también mansas como para niños, para gente mayor, para que puedan disfrutar también gente con menos experiencia en el caballo. Además van a haber yeguas de manada, potrancas y un macho castrado. Y al igual que el año pasado, complementa la oferta dos Jetland Pony. Y bueno, este año como novedad se van a ofrecer dos lotes de ganados Pampa, bueno, muy seleccionados. Se van a mostrar los videos y el informe y bueno, las pro-ofertas están habilitadas. Aquellos que pro-oferten van a participar por un sorteo de 2.000 dólares para ser utilizados en compras, en descontando compras. Además se va a sortear entre los pro-ofertantes una montura modelo freno de oro de la marca Dumont, traída de Brasil. Así que invitamos a todos que quieran realizar pro-ofertas con grandes beneficios. Además el flete es gratis para cualquier punto del país. Al igual que el año pasado ellos van a dar el flete gratis para cualquier punto del país. Y bueno, invitamos muy especialmente a este remate 18 cuotas con Banco Itaú, 9% de descuento contado. Aquellas personas que quieran realizar una pro-oferta tengan alguna duda también de la caballada. No duden en consultarnos tanto a nosotros como a la gente de la cabaña. Y bueno, los esperamos muy especialmente el próximo martes 31 de agosto a las 20 horas. Va a ser un remate 100% virtual, como dije, acá de las oficinas de Zambrano. Se va a transmitir por Campo TV, Direct TV, las redes sociales de Zambrano y compañía y las redes sociales de Campo TV. ¡Gracias!